Los constantes hechos de violencia en Monteplata han provocado que las autoridades tomen decisiones y dentro de esas decisiones está justamente con formar un plan de seguridad, una mesa de seguridad que en el día de hoy ha comenzado ya a trabajar. Gelín de la Cruz estuvo ahí y ahora nos cuenta. Con el propósito de enfrentar la delincuencia y los males que afectan la provincia de Monteplata, el gobernador provincial juramentó a los miembros que en lo adelante dirigirán la mesa de la seguridad ciudadana. Esta mesa tiene como condición velar por la seguridad de los ciudadanos, así como ver cuáles son las problemáticas que afectan a los ciudadanos, para ver cómo en conjunto se le busca la salida a cada uno de los problemas que nos afectan. O sea, enfrentar todo lo que está afectando en el municipio de Llamasá, como son los tragamonedas, los calibradores en la calle, los puntos de vaina que no son. Dicho órgano de vigilancia está integrado por los alcaldes pedáneos, el Ministerio Público, la Policía Nacional, Juntas de Vecinos y la Gobernación Provincial. El objetivo es que cada uno de los alcaldes pedáneos y de los presidentes de la Junta de Vecinos trabajen en conjunto con lo que es la Policía Nacional, el Ministerio Público y también la Gobernación de la provincia para nosotros poder contrarrestar la delincuencia. Los últimos hechos violentos acontecidos en las provincias pusieron de manifiesto la necesidad de un órgano que vigile el comportamiento de los ciudadanos. Desde la provincia de Monte Plata, el IN de la Cruz, el CDN.